Bueno, quedamos, Pelegrín, que se fuerza a una crisis para entonces convocar a las fuerzas políticas. Eso podría ser una lógica, porque cuando uno ve el comportamiento de un grupo que está en el gobierno y que a contrapelo de todas las advertencias, de todos los señalamientos que se han hecho en contra de su propuesta, o sea, continúa, uno puede pensar, hacer la lectura, la inferencia de que el objetivo real es exacerbar las contradicciones para dar paso a un nuevo escenario político y que por resultado un pacto político nuevo, uno de los elementos sería una reforma constitucional para eliminar una fórmula que dice nunca jamás. Mira, Héctor, en la política dominicana tenemos que entender los procesos. Solamente hay una cosa más difícil que subir al gobierno, que es bajar del gobierno. También hay cosas que hay que entender. Los funcionarios siempre quisieran que los presidentes se reeligieran. Si fueran por los funcionarios, los presidentes fueran vitalicios. Para ellos se reeligir, obviamente. Porque no es la reelección del presidente. Yo creo que el presidente Medina es una persona que conoce la historia, conoce las mecánicas del poder y tiene sagacidad para darse cuenta del momento que estamos viviendo. Hay gente que lo está alentando a que me intente la reelección. Yo creo que él... Por otro lado, ya hemos visto una nota que envía la embajada que sube a su cuenta de Twitter, otra consulta que, bueno, que se extrapola de la OEA y todo eso, sino que... En América Latina, cuando tú coges la historia de América Latina, el tercer periodo es fatal. Es fatal. El caso de Fujimori, por ejemplo. Fujimori hizo una presidencia extraordinaria. Extraordinaria. Pero lo forzaron al tercer periodo. Y ahí comenzó el desbarajuste. Y, bueno, eso terminó en una guerra de Perú y Ecuador. Y con muchísimos otros problemas internacionales. Pongo ese ejemplo. Ahora, ¿qué yo entiendo que nosotros los dominicanos, porque nosotros tenemos que pensar como país, y esto es un mensaje a toda la clase política. Sobre todo para ligarlo... Al gobierno, al PLD, a los partidos de oposición. ¿Qué necesitamos nosotros esto? En estos momentos. En estos momentos. Con respeto al tema que nos acecha, que ayer era el que queríamos... Tenemos una situación extrema de riesgo, de desestabilización de la isla y de la región. En un momento donde el mundo está viviendo unas contradicciones muy profundas, porque se está revisando todo el esquema global fundado en la visión neoliberal. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para evitar males mayores y para preservar lo que hemos conquistado y relanzarnos como nación? En primer lugar, mucha unidad nacional. En las cuestiones donde tiene que haber una unidad nacional. En segundo lugar, abocarnos a un proceso de transformación del modelo de política y negocio. Yo lo digo, lo repito. Lo que está haciendo crisis es el modelo de política y el modelo de negocio. Todo este tema, todo este discurso, toda esta discusión sobre la cuestión de la corrupción, yo creo que es la superficie de un problema mayor. Entonces, al mismo tiempo, nosotros tenemos que hacer con ese proceso de transformación un esfuerzo muy grande de fortalecer nuestra institucionalidad y afirmar nuestra soberanía. Esa es, vamos a decir, la esencia del reto que tenemos los dominicanos, las clases dirigentes sobre todo, y particularmente el Partido de la Liberación Dominicana. El proceso histórico, como yo lo veo, está apuntando a que se necesita un cambio importante dentro del sistema. Bueno, el PLD tiene un ciclo de los últimos 24 años, gobernado 20. 20. Y si ganara las elecciones con cualquier candidato, estamos hablando de un partido que iría de 20 para 24, sobre la base de explotar y profundizar las debilidades de la oposición, y eso es lo único que generaría, es un escenario para el surgimiento de la antipolítica, lo que implicaría un riesgo de ruptura constitucional. Y lo último que le puede pasar a este país, teniendo los problemas que tiene, es un mecanismo de una situación de ingobernabilidad, de ruptura de su constitucionalidad, de su institucionalidad. Entonces, aquí hay que prepararse, a mi juicio, para cambios. Y cambios que tienen que ir en la línea de lo que permiten las circunstancias nacionales, lo que exigen las circunstancias nacionales. Recordemos, por ejemplo, que en el año 1996 el PLD fue al poder. ¿Cómo? En un contexto de crisis internacional, en un contexto donde el partido de gobierno, que era el partido reformista, tenía una contradicción interna. El que estaba en la presidencia, que era Joaquín Balaguer, no podía continuar, y habían recortado el mandato, estaba en una edad avanzada, había un proceso de desgaste después de 10 años de gobierno, pero ellos no querían al candidato de su partido. Peinado. Peinado. El peinado y su gente no le generaba confianza, había contradicciones muy fuertes entre los seguidores del peinado y el mismo peinado con los seguidores del doctor Balaguer. Los que estaban en la oposición, en este caso Peña Gómez, el acuerdo de Santo Domingo, tampoco le generaban confianza al partido de gobierno. Y todo indicaba que entonces íbamos a entrar en una etapa de ingobernabilidad. ¿Cómo se superó esa crisis? Esa crisis se superó porque la clase política en general, las clases dirigentes, fueron previsoras y entendieron que había que buscar renovar el sistema político. Y el propio partido reformista, el doctor Balaguer, con mucha sagacidad, el doctor Castillo fue el primero que planteó esa vía, lo hizo públicamente en una conferencia. Claro, la recuerdo perfectamente. entendieron que había que buscar una salida de carácter nacional, que se fue fraguando desde el 95 y que se concretó en la segunda vuelta del 96. Con el Frente Patriótico. Con el Frente Patriótico. Ya nosotros, como Fuerza Nacional Progresista, desde el 90, habíamos estado preparando, lo destaca muy bien Wilfredo Lozano, en un libro que escribió, La Política del Poder, el papel que jugó la Fuerza Nacional Progresista, como articuladora, armadora de fórmulas, para arbitrar o manejar las contradicciones que se estaban dando. Ahora estamos en una situación mucho más complicada, porque no hay liderazgo fuerte. Porque el liderazgo más fuerte, en términos históricos, es el del doctor Leonel Fernández, el liderazgo del presidente Medina, que además es presidente, eso genera un liderazgo fuerte. Y los otros liderazgos, son liderazgos el de Hipólito Mejía debilitándose y los otros en construcción emergentes. Pero no hay ni remotamente un liderazgo de las raíces, de la profundidad, del carisma de un Joaquín Balaguer o de un Juan Bosch. Y del propio Peña. Y del propio Peña, porque Peña tenía un liderazgo popular extraordinario. Y todo eso le daba mucha cohesión a la política. Además, eran otros tiempos. Aquí, ¿qué ha pasado? Recordemos esto, el PLD llegó al poder en un momento en que el foro, los partidos del foro de San Paulo, que se fundó en 1990, por sugerencia de Fidel Castro, para anticiparse a la caída de la Unión Soviética y dar una respuesta latinoamericana a la crisis que suponía la caída del campo socialista. El foro de San Paulo estaba en auge. Y el primer partido que gana el poder, por unas circunstancias especialísimas del proceso dominicano, es el PLD. Sí, claro. Pero después vino Chávez, vino Lula, vinieron otros líderes. Y eso está en reflujo ahora. Ahora mismo, a nivel mundial, hay una revisión del esquema que hizo posible el ascenso al poder de esos partidos. Y sobre todo en América Latina, hay lo que se percibe como la conclusión de un ciclo político. ¿Cómo no? No es completo, porque hay procesos que están abiertos. Tú estás viendo, por ejemplo, lo que está pasando en México, con un candidato como López Obrador, que tiene posibilidad de ganar. Pero estás viendo también cómo hay una crisis planteada en Colombia. Lo que pase en nuestro alrededor va a ser muy influyente en lo que pase aquí. Y está ahí bulliendo como un volcán la crisis venezolana. Más el tema de la transición en Cuba. Entonces, nosotros los dominicanos tenemos que pensar en nuestros intereses como nación. Primero que nada, no permitir que nos instrumentalicen y nos lleven a terrenos de otros. Por eso la importancia de la unidad nacional para administrar el reto mayor, el desafío mayor, que es la gestión, enfrentar la crisis internacional que supone la caída de Haití como Estado, cayó hace tiempo, pero sobre todo la actitud de la comunidad internacional de querer resolver el problema haitiano en República Dominicana. Cómo no. Te agradezco, Perle. Tenemos otros desafíos por delante y hablar de otros temas, pero te estaré llamando en cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. y será puesta hasta otra entrega de su programa de entero crédito. Hasta entonces. Adiós. Adiós.